Buenas noches, soy su robot favorito, Chamanbot. Muchos deben creer que el anime más triste y depre es el de mano de Champú, pero no. Muchísimo antes lo hizo Marco, Remy y los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya para los amigos o los Guardiades del Universo para los viejos de Mier. Todos y cada uno de ellos, sin excepción, tienen historias tristes nivel anime ochentero o telenovela de la tarde, como la sempiterna Rosa de Guadalupe. Entre todos los desgraciados y desgraciadas, ¿quiénes son los más infelices de estos santos de Atena? Pues quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Top Genérico. No podíamos empezar este top sin nuestro siempre protagonista, el Pegaso Seiya. Primero, nació por culpa de un viejo degenerado, quien hizo un tour mundial de coquetería siendo el padre de los 88 caballeros. No, en serio, no es un chiste, es oficial. No sé qué le pasó por la cabeza a Kurumada en hacer esto, pero Mitsuma Sakido es de verdad el padre de los 88 caballeros, viejo cochino. Claro, obviamente no tengo que explicar estos detalles a los ancestrales del canal principal, y a los sabios conocedores de Saint Seiya. Bueno, aunque es una desgracia compartida el ser un bastardiño con 87 hermanos diferentes, quienes son obligados a pelear un combate que no quieren. Así que debemos fijarnos en sus problemas personales. ¿Cuáles tiene Seiya? Bueno, primero, lo alejaron de su hermana, la única familia que tenía, borrándole la memoria para que no aparezca en toda la historia hasta Hades. Pero mira ese poder del guión. El momento clave de sufrimiento de nuestro héroe es la pelea con Saga donde le arrebatan sus 5 sentidos, dejándolo bruta ciega sordomuda, traste y testaruda, teniendo que subir las escaleras peor que borracho con cojera, para salvar a la siempre desmayada Saori. Oh, pero por Dios, eso duró como 5 minutos Freezer. Teniendo en cuenta que lo único más infinito que el campo de los supercampeones son las escaleras de Saint Seiya. ¡Qué horrible tortura! Más encima le pegan el tremendo Falcon Punch cuando por fin alcanza el escudo de Athena. Aunque pensándolo bien, lo más desastroso que le pudieron hacer a Seiya es su actor de doblaje en Netflix. Ojalá sea cancelada. Número 7. Llegamos a Saori. De partida es literalmente una diosa y la tienen que proteger mocosos ni con el 1% de su poder. Lo único que hace es desmayarse. Tuvo una flecha clavada en sus cajas de Pandora por 12 horas. Si eres señorina, comprenderás su dolor. Si eres un macho alfarrecio, imagínate tener una flecha enterrada en el Arayashiki por 12 horas. Tremenda tolerancia al dolor. Con Poseidón se estaba ahogando por 16 capítulos y con Hades le drenan el juguito. O sea, pasa torturada en todas las temporadas la pobre muchacha. Kurumada es un sado. Aunque el peor sufrimiento de esta muchacha es su mente. O sea, imagina cómo puede vivir contigo misma cuando ves que los mismos jovenzuelos que te están defendiendo son los mismos a los que humillaste cuando niña. El único que te aguantaba y te decía, eres arte, era unicornio y más encima lo frenzoneaste. Ahora tienes que ser un ejemplo de bondad después de todo el tormento que causaste. Debe ser algo perturba a Dross. Tendrás que vivir con eso para siempre. Bueno, ¿qué se puede pedir de la niera de un viejo degenerado? El puesto número 7 viene por partida doble. Doblemente frenzoneado. Cassius y Shaina. Primero la caballera de Ofyuko, quien se enamoró perdidamente de Seiya. Pero debe elegir entre eliminarlo o amarlo porque le vio la cara. ¿Por qué? Porque sí. Así que la bella dama elige lo primero. Intenta ganarse al muchacho a base de sacrificios. Transformándose prácticamente en un escudo humano. Y Seiya no le da ni bola. ¿Pero a quién le hace caso? A alguien que lo trataba mal. Así como quien Pacu pasa en la vida, pasa en los memes, pasa en TNT. ¿Y en los monos chinos? Aún más triste y sufrido es la historia de Cassius. Quien está frenzoneado por alguien que ya está frenzoneada. Todo por culpa del mismo hijo de Frutinha. Lo dejó taza, hace sufrir a su amor. Y más encima se sacrifica para salvarlo. Solo para que sigan frenzoneándolo. Ah claro, ahora te pones a llorar, hijo de tu yegua madre. Si quieren encontrar el capítulo exacto, es fácil. Con tremendo título, espoilero. Cassius sigue sufriendo aún después de irse al patio de los callados. En el puesto número 5 ya entramos en terreno peligroso. Que soy cruel. Como recordarán, a cada caballero lo enviaban a entrenar a distintos lugares del mundo. Para convertirse en Atena no cinto. A algunos le tocaban paraísos. Una cascada con waifu y Yoda incluidos. Mientras que a otros le tocaba el mismísimo infierno. Literalmente, bueno, literalmente no. Pero así se llamaba la isla. Su única y miserable cuota de felicidad era Esmeralda. Su peor es nada. Quien hacía sus días menos miserables. Y más coquetos. Hasta que llegó su maestro y se la quitó. Quien era su padre. Por lo que terminó perforando a su propio suegro. Como olvidar su pelea con Virgo. Que para mí es una de las más siniestras de toda la serie. Ya sí. El Haibas te manda literalmente al infierno. Pero el hecho de estar ante un poder divino. Incomensurable. Quien te puede arrebatar los cinco sentidos. Y confundirte en tus ilusiones. Es para volverse chango. Humillándolo en su propio terreno. Ilusión del Fénix. Pfff. Una mierra. Aunque sigue siendo mejor que el Sharingan. ¿A quién no le tiritó el mentón con esa ilusión de Ikki. Llevando a Sean cada vez más pesado. Pisando piedras afiladas. O sea, yo me pongo a llorar cuando me entierro una tachuela en el callo. Imagínate eso. Una larga agonía. Yo habría soltado a ese saco de papas. Hablando de arrastrar cadenas. Que flojera para el pobre Ikki de siempre ir a salvarlo. Es cosa que Ikki vea que se va a enfrentar a alguien. Y este ya empieza a entrar en estrés. Ya voy a tener que ir a rescatar a este hijo de su promiscuo padre. Pero por lejos. Lo más traumatizante de todo. Es que su propio hermano se parece a Esmeralda. ¡Ja, ja! ¡Qué loco, Sean! Cierra los ojos e imagina que soy yoga. ¡Por favor! Creo que llegamos al puesto del niño símbolo de sufrimiento de los caballeros. El dragón Shiryu. De partida, el joven ya viene fallado de fábrica. Con su problema al corazón que cualquier golpecito lo deja tiritón. Tal como vimos cuando Seiya lo manda al campo de Liceo. Y de vuelta. A base de puñetazos. Debilidad que no fue explotada nunca más en el anime porque... El poder del guión. Un dragón en donde en cada uno de sus arcos queda Cieguín. Cuando la gorgona le muestra un mensaje de Twitter con el lobo. No puede ver por su propio plasma. Y el moicano de Poseidón lo deja con los ojos sin pupila producto de su meditación. Pero qué rayos. Eso es maldad pura por parte del autor. ¿Cuál es el gusto de volver a Shiryu en una telenovela con patas? Sin embargo fue el único que derrotó a dos caballeros dorados sin usar armadura. ¡Ja! Y el protagonista viejo. Mmm. Shiryu debió aparecer en el video pasado. De personajes secundarios... Injustamente... Secundarios. ¿Ya lo vieron? Autospam. Llegamos al antepenúltimo puesto con Saga de Géminis. Su sufrimiento viene desde su nacimiento. O sea, su nombre original cuando estaba de incógnito era el Papa. Pero se lo cambiaron por ser muy controversial para ese entonces. Por lo que fue llamado el Gran Patriarca. Pero en estos tiempos Patriarca ya en sí mismo es un nombre controversial. Por lo cual le van a tener que cambiar el nombre otra vez. ¿El weón de la máscara? Bueno, no importa. Le llamaremos Saga y ya está. La única cosa buena de estar loco es que no te das cuenta que estás loco. Pero ¿Cómo debes ser tener la conciencia de que escuchas voces con la doble personalidad de Saga? Y peor aún, que tu segunda personalidad sea malvado y hagas cosas que te duelen profundamente. Como lastimar a Atena. Es parecido al caso de Atena pero multiplicado por un chileón. Gente loca. Imagina tener que vivir con la culpa de que todo lo que ocurre al menos en el primer arco es literalmente tu culpa. O al menos de la mitad de ti. Tendrás que vivir con ello toda tu vida. Hasta que se hace la perforación con Nike. O sea, con Nike. El báculo de la diosa. Y justo cuando creía que al menos podía descansar en paz. El mismísimo Hades le pide que destruya a Hércules. Es decir, le pide que vaya por Atena. Aunque él tenía la intención de ayudarla. Debe guardar silencio. Obligatorio. Por fin había obtenido el cariño de todos los demás. Para otra vez recibir el rechazo de todos los santos. Hacia su persona. Para terminar sus 12 horas de vida. Extra sacrificándose para destruir el muro de los lamentos. Viejo, ¿qué más triste tienes que hacer para que tus últimas horas sean en el muro de los lamentos? La cebolla se pone cada vez más potente. Con el siguiente y penúltimo lugar. Orfeo de Lira. Un caballero de plata tan poderoso como para ser un caballero dorado. O inclusive más. Pero aún así nunca lo ascendieron. Ya empezamos mal. Se dedicaba a tocar música para el patriarca por unas cuantas monedas. Así que más encima era pobre. Uno de esos tragediosos días a su peor es nada. La muerde una serpiente y se nos va con Hades. Me perturban muchos esos ojos de Alien. Orfeo baja hasta el mismísimo infierno. Para pedirle a Hades que le devuelva a la elfa. A cambio de que le tocara siempre. Música sin pasar el sombrero por monedas. Pandora le dice okey dokey. Pero con la condición de que no debía mirar atrás. Obviamente el enfermo de Mier. Mira para atrás. Resultando en que la ojitos de aceituna se convirtiera en mitad piedrita. Todo por culpa de la trampa que le había colocado el equipo de archivillanos. Pandora y Pharao. Aunque no sé. Con la condición que colocó Pandora. Igual yo creo. Digo yo que era esperable una triquiñuela. ¿Sí? Nuestro muchacho es medio imbécil. Pero el sufrimiento de mi mecano no terminaré ahí. No, 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 no. Justo cuando se había conformado en quedarse junto a su novia para siempre en el Hades. Llegan un par de idiotas a arruinarlo todo. El pobre Orfeo se ve obligado a ayudar a los héroes de la historia a costilla de su propia vida. Ya que los muy inútiles no son capaces de hacer nada por ellos mismos. Ayúdeme a salvar a Cheyne. Dejando a su peores nada eternamente de piedrita. Ya estamos en el penúltimo puesto. Y muchos se estarán preguntando dónde están los dioses guerreros de Odín. Robot infeliz. Bueno, sucede lo siguiente. Como dijimos al principio del video. Todos los caballeros tienen historias tristes. Pero en la mayoría de los casos no la contaban o al menos no era el foco principal. En cambio en Asgard a todos y cada uno de los personajes le han escrito una historia bien sad. Dándole mucho tiempo para desarrollarse. De hecho me atrevería a decir que el anime en este arco no canónico. Se dedica más a contar historias de trasfondo que a las peleas en sí. Por todo lo que acabo de mencionar decidí dejar sus historias para un próximo video. Exclusivamente dedicado a Asgard. Así que baje las antorchas y pueden dejar en comentarios qué historia es la que encuentran más rosa de Guadalupe. O en qué orden las pondrían. A ver si le atinan a mi orden propio. Spoiler. Gana, Mime o el Orfeo Rojo de Relleno. Antes de llegar al primer lugar me gustaría hacer una mención honorífica. Tal vez no sea el caballero más sufrido en cuanto a dramas personales. Pero no es. ¿Acaso es ser ignorado un tipo de desgracia humillante? Cuando empiezas a ver una serie de anime sabes automáticamente quiénes son los personajes principales y secundarios. Simplemente por su diseño. Y Saint Seiya no es la excepción. Seamos sinceros. Todos sabíamos que el cobra el oso, el oso naranja la cobra. Y el lobo creo. Serían todos sacos de arena para hacer relucir a nuestros protagonistas bronceados. Sin embargo Unicornio tenía un diseño bastante elaborado. Por lo que hacía a pensar que no estaba dentro de aquel grupo. De hecho muchos le decían. El sella morado. Y rubio. O castaño. No solo es su diseño. El como personaje tenía bastante presencia durante el primer arco del torneo galáctico. Inclusive tenía su historia de frenzoniado con Saori. ¿Pero qué pasó con él? Fue arrastrado con los demás caballeros de diseño genérico. Quedando en el olvido para siempre. Es por esto que en este puesto nos dedicaremos a hablar de toda su obra. Para que por fin tenga el reconocimiento que merece. ¿Cómo que nació en la isla de... Luego de horas de investigación para adentrarme en el mundo de Saint Seiya. He llegado a la conclusión conclusiva. E unánime. Que por lejos el caballero más sufrido de todos los buenos muchachos es Yoga. Mi prueba irrefutable es este meme. De hecho saqué la idea de aquí para este puesto y el video entero. Primero Yoga tenía que entrenar con ropa sin mangas en climas bajo cero. Más encima estaba en la Rusia de los 80. La Unión Soviética. Por lo que ya vivía en la miércoles. Sus únicos amigos eran los pingüinos. El único amigo humano que tenía quedó tuerto por su culpa. Y lo odia teniendo que eliminarlo con sus propias manos. Quedando él también tuerto. Así que la única compañía humana era su maestro. Quien se volvió maluco. Siendo obligado a eliminarlo con sus propias manos. Otra vez. Lo mismo ocurre con el maestro de su maestro. Quien le manda a la mami congelada al abismo. Para nunca más volver a verla. Por lo que tiene que eliminarlo con sus propias frías manos. Otra vez. Más encima se enfrentó al caballero más doloroso de los 12 dorados. Escorpión. Teniendo que aguantar el dolor agudo y angustiante de ser penetrado 12 veces. Bueno 13 si contamos. Más encima le quitaron su inocencia. Por esto y mucho más. Shoga. Merece estar en el primer lugar. ¿Tienes ideas más estúpidas que esta para un nuevo top genérico? Pues déjalo en comentarios. Si te ha gustado este video. Me encantaría que me dejaras un me gusta. Te suscribieras. Y activaras la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. Que probablemente será el video más pedido hasta ahora. Espectacular Spider-Man. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.